Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy vamos con otra de las preguntas que se suele hacer la gente y es sobre las enfermedades en las hojas de los aguacates. Aquí podemos conseguir varios vídeos, podemos sacar varios vídeos, pero vamos a hablar de la enfermedad... A ver, es que veo la pregunta mirando un poco de cuando se le ponen las hojas amarillas y caídas. Como siempre, esto pueden ser varias cosas. Es que yo, claro, yo tampoco soy ingeniero agrónomo, pero puedo dar unos apuntillos, por así decirlo, con la pequeña experiencia que tengo. Y nada, espero que les sirvan, que es lo importante, porque seguro que no sé si en todos los casos va a ser esto, no lo podemos hacer, pero vamos a intentarlo, ¿no? Hojas amarillas y caídas. ¿Qué puede ser esto? Pueden ser varias cosas. Una de las cosas que yo pienso que puede ser esto, principalmente, es un exceso de riego. Vamos primero por... porque al final no... a ver, también existen hongos y estas cosas. O sea, sobre todo hongos, sobre todo en el tallo, en la hoja también se puede dar hongo. Pero si es una hoja amarilla y después se le cae la hoja, puede ser mucho por un exceso de riego. La gente que no sabe mucho, que no entiende, al igual gente que ha vivido siempre en la ciudad, se muda al campo, empieza con esto del tema de la agricultura y tal, y no tienen mucha idea de que... intentan cuidar tanto a la planta que al final lo que acaban es matándola, acaban ahogando a la planta. Démonos cuenta que el aguacate... siempre recordar que el aguacate es sensible al tema de los hongos en raíz y en la superficie también, en el tronco. Se puede dar un chancro de estos, un hongo en la parte de arriba, pero sobre todo siempre tenemos que tener cuidado con el tema de la raíz, con el aguacate, ¿no? Entonces, esto de hoja amarilla, hoja y hoja que después se le cae, puede ser un exceso de riego. Tenemos que mirar cómo sabemos si estamos regando en exceso. Nosotros cogemos un puñado de tierra, tenemos que esperar a que la tierra prácticamente se seque. Cuando la planta sea de aguacate y sea de otra planta también, pero sí, en el aguacate se le nota más, porque en una naranja primero se le caen. Entonces, lo que voy a decir, en el aguacate, cuando falta agua, cuando la planta le está faltando agua, la hoja, ves que el árbol se pone triste. ¿Qué hace con las hojas así para abajo? Hojas caídas, pero no se le terminan de caer de la planta, sino que se ponen así para abajo las hojas. Y tú vas, lo que tienes que hacer tú es ir y ver la tierra como está. Si la tierra está seca total, riega esa planta, riega esa planta. Ahora, si tú siempre tienes constantemente esa planta con la tierra mojada, posiblemente, y se le cae la hoja, o sea, que la hoja se le cae, que se va para el suelo. Se le va, se le va al suelo, la pierde, la hoja la pierde y ves la planta amarillosa y ves que pierde hoja, pues posiblemente sea que estés encharcando mucho el suelo. Después puede haber otras cosas. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa si hay mucho encharcamiento de suelo? Que tenemos una de las enfermedades, pues, peores que se le puede dar a el aguacate y que desgraciadamente es bastante común. Y por lo menos por esta zona y creo que, yo creo que ya en todo el mundo. El tema del hongo de la fitóstora, la fitóstora cinnamomi. ¿Cuándo se suele dar más la fitóstora? En plantaciones que están regando en exceso. O sea que hay que tener cuidado con el tema del riego. No podemos, a ver, la planta de aguacate es una planta que demanda bastante agua. Las cosas como son, demanda bastante agua. Pero tú no puedes tener la tierra constantemente mojada. O sea, tú tienes que esperar a que la tierra se seque para que se airee. O sea, no hay que esperar tampoco a que se seque total, totalmente. Pero esto se puede ver, tú agarras un puñado de tierra, lo aprietas y si ves que se queda compactada la tierra, por hacer así de una manera rápida. Si tú ves que la tierra se te queda compactada en el puño, cuando tú aprietas ese puñado de tierra se queda compactada por la humedad. Esa tierra todavía tiene humedad, no tienes que regar. Ahora, si tú la aprietas y no se queda compactada, esa tierra ya empieza a tener falta de hacerle un riego. Es una manera más o menos sencilla y, por decir así, algo rápido, de un test que ponemos nosotros a hacer de si la tierra está seca o está húmeda. Pero bueno, es eso. Que si la tierra está mojada, aún no necesitas regar. Ahora, si tú ya ves que la tierra prácticamente está seca, riega esa planta. ¿Qué más puede ser de la hoja amarilla? Puede ser una deficiencia. Es que esto ya lo estamos hablando. ¿Cómo lo sabemos? Pues con la analítica. Con la analítica de tierra y la analítica de hoja, sobre todo de hoja también, ¿no? Que es la que yo recomiendo hacer todos los años. Para tú llevar un balance nutricional en tu planta. ¿Qué pasa si no tienes un balance nutricional en tu planta? Que la planta es como las personas. Si tú no tienes todas las vitaminas y todos los minerales en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu organismo, tú eres una persona más propensa a contraer enfermedades. Totalmente pasa lo mismo con las plantas. Somos seres vivos. La planta, si tú no le das los nutrientes necesarios a la planta, pues es una planta más débil. ¿Qué pasa si es una planta más débil? Pues que contraen enfermedades. Entonces, esto de las hojas amarillas, ¿qué es eso? Puede ser por un exceso de hoja amarilla. Después, hoja amarilla y caída. Es que cuando se le cae la hoja, así que se pone mirando la hoja hacia abajo, como triste, como si tuviera la mata triste, ¿qué le pasa a la planta? Y tú escarbas la tierra y ves que la tierra está seca, eso es que le hace falta agua. Pero si es, vuelvo y repito para que no se confunda, si es la hoja amarilla y la hoja se le termina cayendo al suelo y no te enteras mucho del tema de regar y todo eso, y estás regando casi todos los días y tal, eso es un exceso de agua. Por eso, y no es hongo ni nada de eso. Después puede ser eso, que al exceso de agua se le haya dado fitóstora también. Pero bueno, los síntomas de la fitóstora también, puedo hacer otro vídeo de los síntomas de la fitóstora, pero lo podéis googlear, o como se diga, y os aparece, son hojas más pequeñas, la planta amarillosa, se le pone la hoja más pequeña, es que esos temas, esos es otro tema. Entonces, para no hacer el vídeo muy largo, yo diría que en ese caso puede ser un exceso de humedad, si se está cayendo la hoja, se termina cayendo, puede ser un exceso de humedad, o cualquier síntoma de un micronutriente, de un nutriente, sabemos que plantas deficientes de nitrógeno, se pone la hoja amarilla, pero también de otros elementos, pero sí, una clara deficiencia, una clara síntoma de deficiencia de nitrógeno, es que la planta amarille. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con el tema del riego, es una planta que demanda bastante agua, pero tampoco nos podemos pasar, porque nos pueden suceder estas cosas. Esto lo que pasa es que el agua no deja respirar la raíz de la planta, no se airea, y al final es que se pudre, es como si metieras la planta en agua todo el rato, al final se pudre. Pues nada, señores, espero que les haya gustado el vídeo, y un saludo. ¡Gracias!